Es la inmigración ilegal, clandestina y muchas veces mortal también. En esta oportunidad en Chipre se registró la llegada de una serie de barcazas. Esto corresponde a la costa del mar Mediterráneo. Lo más interesante, quizás en términos de operativo, es cómo se desplegó el rescate. Con un helicóptero, con varias embarcaciones que circundaron la zona y pudieron ayudar a estas personas básicamente a salvarles la vida. Ni más ni menos. Lo que estamos viendo en pantalla fue lo que aconteció durante la jornada de ayer. Luego de permanecer varados en el mar durante varios días, 60 inmigrantes fueron rescatados de un pequeño bote. Y esto es lo mejor que les puede pasar en cierto aspecto, porque muchas veces pierden la vida, otras tantas llegan desnutridos o malheridos. Con lo cual, toparse de repente con, en esta oportunidad, la guardia costera. Pero puede ser también salvamento marítimo, puede ser también una entidad estatal de algunos de los países europeos, los que intervienen y terminan rescatándolos. Este video fue proporcionado por el Centro Conjunto de Coordinación de Rescate, que muestra a los rescatistas transportando por aire lo que dicen que es un bebé desde este barco. Imagínense la desesperación de sus familiares para decidir dejar el país de origen, hacer esta travesía, arriesgando la vida. Bueno, realmente termina reflejando también una situación socioeconómica delicada para varios países del mundo. El Centro Conjunto de Coordinación de Rescate dijo que todos los inmigrantes fueron trasladados al hospital y se encuentran deshidratados y al mismo tiempo sanos y salvos.